Ahora vamos a tratar de demostrar un teorema matemático que es aceptado y que ustedes seguro lo conocen, que dice que los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180 grados y se propondrá como un desafío, como una propuesta. ¿Cómo demostrar en este triángulo de papel que los tres ángulos internos de este triángulo sumados me dan 180 grados? Si no tenemos ni grabador, ni regla, nada más que simplemente el triángulo de papel. La forma para demostrar va a ser pedir que se propongan sinónimos para sumar, donde puede ser aumentar, donde puede ser acumular, o tal vez la más que nos va a facilitar para esto va a ser el sinónimo de sumar que es juntar. Y lo que vamos a hacer es juntar los tres ángulos. A ver, para eso, únicamente para que quede claro, estos serían los tres ángulos que vamos a sumar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí tenemos los tres ángulos, y los juntamos. Y como puede observarse, no importa el triángulo que hice, los tres ángulos al juntarse me dan un ángulo plano, un ángulo de 180 grados. Pero claro, esto de romper es tal vez la forma más directa, pero hay un procedimiento que permite hacer esto de unir los tres ángulos sin necesidad de romper. Y lo que vamos a hacer es unir los ángulos, pero tomando en cuenta una altura del triángulo. ¿Recuerdan ustedes cómo hacíamos las alturas? Simplemente es la altura, es la perpendicular, levantada en un lado, que va al ángulo opuesto, al bestia opuesto, perdón. Y vamos primero, este ángulo, le vamos a... Y vamos a hacer lo siguiente. Gracias.